Música 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 Que pasa mis niños, me toca un vlog Me toca un pequeño vlog De Ignacio Mira ahí esta el tio, se va a botar el tio Veis Ignacio Bueno ahora lo vemos chavales Viene a por mi a perugosa Viene ya, viene ya, viene ya Vamos a salir, voy a copiar compañero hasta la salida, solo hasta la salida Que si no es demasiado ya Perugosa Perugosa donde estas No se veo yo a ti eh, creo que ya esta ahí Ahora os veo ¿Quién es este? Quien va a asesinar Ale Si yo Vaya marico Y se giran los balabes Es que veo dos paraguas por encima Pues a perugosa que andamos ¿Para donde es entonces? Quiero dejar a hacer el directo hermano ¿Como vas a perugosa? Ahí vamos tirando, ¿no? Ahí Hermano esto es mortal, loco Acabo de encontrar a David Gobind chavales Primero aquí está en puto viento, es de 60 km por hora, hay lluvia amazónica y está aquí prendiendo nota, ¿eh? Y sin nada puesta Este es uno grande Este sí que nos pone excusa Este sí que nos pone excusa, chavales, hijos de putas, hemos visto un muerto ¿La vergüenza? Sí, eso ¿No tiene un parado al calínico? Una más, ¿no? Está parado Aquí vamos Bien Como vemos, vea, sale así Ahí está, ahí está Sí Sí, sí, sí Tengo un peruco con ganido de alcalino Tengo un peruco con ganido de alcalino Hostia que tenemos una mochura bastante mala ¡Gracias! 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 Miniatura, miniatura Miniatura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miniatura, miniatura Dios mío, me estoy ayudando Me cago muy bien ¿No se te dice? ¿Le vas a grabar? ¿Por qué? ¿Puede mal? Son maricones robándome agua ¿Está grabando de huevo o si? Vamos a dar una mierda, cerrada Vamos a verlo ¿Tú te amigas? ¿Estás bien, Álvaro? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Álvaro? No, no, no No, no, no Te quería enseñar un poquito más de pecho Un poquito más de pecho ¿Estás bien, Álvaro? ¿Estás bien, Álvaro? ¿Estás bien?, ¿Estás bien? ¿Estás bien, Álvaro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? La botella está potente. ¡La botella está potente, cabrón! ¡Hala botella! jajajaja Se graba normal Ale Y André, ha la sujeta a tu Ale jajajaja André, ha la sujeta a tu Ale ¿Vai a venir algún de esta noche? Ojalá, imaginas a tu aquí una fila No sé quién sea, pero creo que no puedo bajar. ¿Qué hace volando? Sí, sí. Me transmitimos con nada. ¡Muy rica! 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 O sea, yo creo que puede haber venido a doblar. ¡Muy rica! ¡Gracias! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! No estándar bajo no se le han venido al palillo. No, 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 no Hombro, dos por lo menos. Quiero triste, quiero triste. Yo diría. A ver, ya que estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!